Hey, 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 yeah Hey, 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 yeah Hey, 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 yeah Hey, 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 yeah Hey, hey, hey Hey, ven acá No perdas el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los quilos Tranquila Dale, baby, dale Que tú no haces pila Tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2B, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila, tranquila Dale, baby, dale, que esto no hace fila Tranquila, tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez a veinte aligente, mano más La forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuera ice Pero se me pega bailándome en side Tiene un doctorado a los Tony Dive Y veo tu cuerpo Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Trrrra, trrrra, tranquila Dale, baby, dale, que esto no hace fila Trrrra, trrrra, tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 Modo Está ahí en la casa, San Andrés Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Oh, baby Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia Yeah, The Business Ey, 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 ey Ey, pedo Internal fiela Fiela Ey, tú Elsa Fiela Terror 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 Prerov Terror Terror Estiman Terror Terror Zeit ạn